Es bien sabido que todas y cada una de las franquicias que se vuelven populares desarrollan un nicho, o mejor conocido entre nosotros como fandom. Muchas veces este fandom, logra desarrollar cosas muchísimo más interesantes que el producto original incluso, y esto no es absolutamente malo. De hecho, motiva y fomenta a la creatividad de estos usuarios, y es esta creatividad la que ha llevado a personas como nosotros, analizar, hablar y teorizar constantemente en esta comunidad. Como la comunidad de FNAF en Hispanoamérica es bastante amplia, y endoba una gran e inmensa cantidad de personas y creadores de contenido, he decidido crear un pequeño iceberg que explica y habla de las cosas más importantes que he podido recolectar y que son claves en el fandom de Five Nights at Freddy's. Que quede claro que esto no tiene nada que ver con el fandom anglo, o con la franquicia oficial en sí, sino que solo se van a hablar de cosas creadas por el fandom, cosas en las que este fandom hispano estuvo involucrado, o la historia de algunos creadores de contenido populares. Por supuesto, en este video no voy a mencionar ni hablar sobre polémicas, ya que es bien sabido que la comunidad de FNAF está repleta de muchos pleitos y polémicas que no van al caso, y que lo que harían sería seguir fomentando mucho más lo que no se busca con este video. Igualmente, es posible que haga otras partes, pero solo si ustedes me pasan información de algunos datos interesantes, o cosas que no sean polémicas que pueda compartir acá en este iceberg junto con todos, por lo que espero sus comentarios abajo. Sin nada más que decir, buenos días, tardes, o noches. Empezamos. Los explicadores. Los explicadores comenzaron como una broma para explicar los tuits y comentarios de muchos creadores de contenido. Creo recordar que los explicadores comenzaron con GG Games, siendo el primero que lo tuvo, luego seguido por mí, y otros creadores de contenido de FNAF. Hoy en día existen ya muchos de ellos, y la gran mayoría se reúnen en grupos para charlar. Solo son miembros de la comunidad como tú y como yo, que por diversión explican los tuits y comentarios de creadores como nosotros. Un saludito de mi parte a todos ellos. Las obras de teatro. Durante un tiempo se hizo popular el hecho de que existían obras de teatro de Five Nights at Freddy's en México, y otros países de Latinoamérica. Pero el que más llegó a ver obras de teatro fue México, haciéndose populares por ser obras de teatro completamente no autorizadas por Scott, y que llamaron mucho la atención ya que eran obras hechas con muy bajo presupuesto. Aunque en parte es lindo ya que muchos niños se entretuvieron con estas obras, no quita el hecho de que eran obras de teatro clandestinas dedicadas a sacarle provecho a la popularidad de la saga. Teorías de Deimos. Deimos es ese creador de contenido que gracias a sus teorías, hizo que muchos de nosotros le amarramos. Definitivamente es de mis creadores favoritos, no porque sus teorías hayan sido buenas o coherentes, sino que pasó a la historia ya que esas teorías fueron las que nos formaron como fandom en nuestros inicios. Y es verdaderamente impresionante como llegamos a creer muchas de estas. Desde que Nightmare Freddy era padre, que, sorpresivamente terminó siendo real, hasta la conocida teoría de las parejas. Definitivamente Deimos necesita un video aparte, analizando y revisando todas y cada una de sus teorías de antaño. Así que si quieren un video dedicado a eso, nada más tienen que dejar una cantidad exagerada de me gusta saca y lo consideraré como un sí. La mordida del 87. ¿Se acuerdan de ese video donde se explicaba quién hizo y quién no hizo la mordida del 87, teniendo entre estos como candidatos a Withered Chica? Pues es gracioso como muchas personas tomaron esto demasiado literal, sabiendo que eran debates compartidos y teorías, que hicimos todos nosotros como creadores, aclarando nuestros puntos y hablando nada más de ellas como lo que son. Teorías. Todos los videos hechos para hablar sobre la mordida del 87 fueron hechos por mero entretenimiento, y al día de hoy todos nosotros, los creadores que estuvimos detrás de este debate, seguimos en contacto y trabajando juntos, ya que irónicamente, los que participamos en el debate fuimos del mismo grupo. Fangames hispanos. Aunque no lo crean, nosotros hemos sido creadores de muchos fangames bastante buenos. Quizá en un video hable de los más importantes, pero para no hacerlos esperar, mencionemos a algunos de los más reconocidos que pueden descargar. Desde el Five Nights at Maggies, el Return to Freddy's Revealed, Sinister Turmoil Hispano y PT, Dark Course, El Último Suspiro, After Night at Freddy's, Joy and Me, entre muchos otros fangames geniales que fueron creados por nuestra comunidad. Town y su relación con Scott. Esta realmente no la conozco bien, pero ahí va. Supuestamente se habla de que Town en su tiempo logró contactar con Scott, y que este y Scott son conocidos, ya que él pudo probar FNAF 3 justo antes de su estreno mundial en Steam. De esto no estoy seguro del todo, pero es posible, ya que algunos creadores, como mi persona, por ejemplo, tenemos contacto con algunos creadores anglos del propio Fazbear Fambers, por lo que no sería descabellado pensar en esto. Aunque revisando la fecha del directo de Town jugando FNAF 3, hace que coincida con la fecha de estreno mundial. Así que no sé qué pensar con esta teoría. Reportaje chileno. Hace unos años atrás, se hizo bastante popular un reportaje chileno de parte de la televisora TVN, donde hablaban sobre Five Nights at Freddy's. Dicha televisora chilena es conocida por hablar a menudo de tema de noticias, y en muchas ocasiones sobre videojuegos. No quiero entrar en muchos detalles ya que ya hay bastantes videos que hablan sobre el reportaje de parte de TVN sobre FNAF, y la rara conclusión a la que llegaron. No solo se conoce a esta cadena por hablar en varias oportunidades desprestigiando videojuegos, y este lamento decir que no fue el caso. Sin embargo, fue extraño ver un reportaje sobre FNAF, debido a su popularidad y al impacto que éste tenía en los jóvenes chilenos cuando salió dicha nota. Claudia Aguirre. Claudia Aguirre es una artista oficial de FNAF, de origen mexicano. Ella es la actual ilustradora oficial de la novela gráfica de FNAF The Twisted Once, siendo parte de la línea de artistas oficiales conocidos por crear las versiones gráficas de las novelas originales. Pocos sabían o saben de su existencia, pero ahora la conocen, ya que es una artista muy dedicada a la creación de cómics, y este es uno de sus trabajos más recientes. Fiznon. Es un desarrollador de videojuegos, y actual miembro de la iniciativa del Fazbear Fanverse. Es un creador de videojuegos bastante conocido en esta comunidad, por ser el creador de fangames como Shadow Over Freddy's, y el conocido Porkchops. También, seguramente muchos oyeron sobre el remake oficial de FNAF, conocido como FNAF Plus, y también sobre el remake no oficial de Five Nights at Freddy's 2. Bueno, todos estos juegos fueron, y son actualmente trabajados por este desarrollador. Lo interesante de acá no es el hecho de que él sea un desarrollador famoso, sino que se especula que es de origen chileno. Asegurado principalmente por su cuenta de Twitter, y por algunos tweets donde comparte la cultura de este país. Aunque se cree que no lo admite, hay un debate actual sobre si es o no de Chile. Yo personalmente opino que sí que lo es, solo que trabaja con el fandom Anglo, y eso no tiene nada de malo. Grupos de chipos de FNAF. A ver, el motivo por el que incluyó esto es porque según recuerdo, habían muchos grupos de FNAF en Facebook, pero la gran mayoría era de posts viejos, y de memes de entre 2015 y 2016. No fue hasta que FNAF re-explotó en popularidad otra vez por ahí de 2019 y 2020, que comenzó el caos, pues ya se habían empezado a formar un montonal de grupos de chipos de FNAF, algunos que rebasaban los 100.000 miembros incluso. Recuerdo todo esto ya que por 2019 y 2020 era de esos usuarios activos en esos grupos, e incluso llegué a contactar con muchos administradores de estos, llegando a conocer hasta uno de los primeros creadores de chipos de FNAF. Recuerdo uno llamado Five Nights at Chip Posting, y aunque actualmente ya no sé si sigue vivo, era uno de los primeros y de los que comenzaron a subir memes de FNAF. Edochan y FNAF. ¿Qué puedo decir sobre Edochan que no se haya dicho? La Odi no no, hay que admitir que su serie de FNAF HS influenció demasiado al fandom hispano. Personalmente nunca me interesó toda la polémica detrás de esta usuaria, y de la serie, ya que me parecía medio absurdo criticar la serie solo por ser algo basado en la franquicia, y había mucho fanatismo detrás de las discusiones. Pero, igual es normal que a nuestras edades hayamos luchado a muerte contra alguien que le gustara algo distinto a ti, o que simplemente no compartiera tus gustos. Cosas de la edad supongo. El caso es que al día de hoy, nos guste o no, debemos de admitir que FNAF HS formó parte de muchos de la audiencia, y sea como sea, debemos de recordar la serie por la influencia que tuvo, y no tanto por los problemas detrás. Y bueno, como dije, voy a continuar con esta serie únicamente si veo que me demuestran el suficiente apoyo con el video de hoy. Así que los espero atentos. Sin nada más que decir, un saludito a los miembros del canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!